Müller sacó de su funda un cuchillo de hoja fina y se dispuso a lanzarse sobre el único centinela que guardaba el acceso a la cabaña. En cuestión de segundos, el hombre estaba muerto. Müller continuó su carrera hacia la parte exterior del campamento con el fin de posicionarse para cubrir la retirada de Viviena y Lienar. Lienar intentó no hacer demasiado ruido al entrar en la cabaña. Lienar sacó de su bolsillo una navaja y cortó las cuerdas que sujetaban las manos de su amigo. Vayámonos de aquí. Cuando los dos hombres se disponían a salir, una joven partisana con un cazo de sopa caliente en sus manos entró repentinamente en la cabaña. Antes de que pudiera gritar, Lienar se lanzó sobre ella para taparle la boca con su mano y evitar así que diese la voz de alarma. Por favor, señorita, no grite. No grite, por favor, rogó Lienar. La joven, que hasta ese momento había estado luchando para liberarse, dejó de dar patadas en el suelo mientras miraba fijamente a su captor. Lienar sentía el cuerpo caliente de la joven bajo el suyo. Somos sacerdotes, no asesinos, señorita. No queremos hacerle daño. Solo queremos irnos de aquí. ¿Me ha entendido? Si me ha entendido, parpadeé dos veces. La joven partisana parpadeó dos veces. Ahora voy a soltarla muy despacio y le ataré las manos, pero si grita tendré que poner en una balanza su vida o las nuestras. ¿Me ha entendido? La joven volvió a parpadear en dos ocasiones. Lienar fue poco a poco reduciendo la presión de su mano sobre la boca y el cuerpo de la joven. No lo hagas, August. ¡Mátala! decía Viviena a su espalda. Cuando ya tenía su mano separada de la boca, la joven tomó una bocanada de aire y lanzó un grito desgarrador. ¡Alerta! 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 En ese mismo momento, Lienar, que le había vuelto a poner la mano en la boca con intención de silenciarla, vio como Viviena colocaba su brazo derecho alrededor del cuello de la joven mientras le ponía la mano izquierda en la barbilla. Con un rápido movimiento le partió el cuello como si de un tronco seco se tratase. Tan solo se oyó un leve chasquido. Te dije que la matases, amigo. Dijo el agente de la entidad Lienar, impresionado por la muerte de la joven. Tal vez veía el rostro de Elisabetta en aquella chica partisana que su amigo acababa de matar.